Reproducción sexual en metafita Fecundación El fruto, formación, partes y dispersión La fecundación corresponde a la reproducción sexual Consiste en la unión del espermatozoide con el óvulo En la fecundación, cuando se juntan los núcleos del espermatozoide y del óvulo se llama cariogamia Para que se lleve a cabo la fecundación el grano de polen debe alcanzar el estigma de una flor y pegarse a él En ese momento, una de las células del interior del grano de polen desarrolla un tubo, el tubo polínico por el que desciende el espermatozoide hasta alcanzar el óvulo y fecundarlo El grano de polen procedente de una flor se pega en el estigma de una flor diferente Fíjate en lo que decimos El grano de polen y el carpelo corresponden a flores diferentes En la naturaleza casi no existe la autofecundación En el interior del grano de polen hay varias células Una de ellas es la célula productora del tubo polínico Esa célula forma dicho tubo que es un pasillo entre el grano de polen y el óvulo Ese tubo es utilizado para que el espermatozoide de la planta se dirija hacia el óvulo El espermatozoide alcanza al óvulo y se une a él Es el comienzo de la fecundación pero todavía sus núcleos no se han unido Continúa la fecundación hasta que se unen los núcleos de ambas células Este proceso se llama cariogamia y la célula nueva que se ha formado, cigoto En este momento podemos decir que la fecundación ha terminado Luego el cigoto es la célula que se forma después de terminar la fecundación cuando se han unido los núcleos del óvulo y del espermatozoide Este cigoto sufrirá múltiples y numerosas divisiones celulares y originará la semilla El fruto es un ovario de una planta que se desarrolla enormemente después de la fecundación del óvulo En el interior del fruto se encuentran las semillas que corresponden a óvulos fecundados Por lo tanto, el fruto alberga en su interior a las semillas La función del fruto es favorecer la dispersión de las semillas Una vez que el óvulo ha sido fecundado se forma el cigoto Este originará la semilla y las paredes del ovario del pistilo Se desarrollan mucho formando estructuras carnosas y originándose así el fruto El fruto consta de las siguientes partes Tres partes principales Essocarpo Piel del fruto Corresponde a la piel del ovario Mesocarpo Es la parte carnosa y comestible del fruto Corresponde al tejido del ovario en donde se encontraba el óvulo Endocarpo Es una estructura dura vulgarmente llamada hueso que rodea y protege a la semilla Aquí puedes ver las partes del fruto en una manzana y un melocotón De más externa a más interna encontramos el esocarpo el mesocarpo y el endocarpo Además en los frutos podemos ver la zona que corresponde al pedúnculo floral y los restos de los estigmas del pistilo de la flor Dispersión de los frutos Una vez que el fruto se ha formado debe dispersarse debe llegar a otras partes y facilitar la germinación de la semilla Para ello existen diferentes mecanismos Hidrocoria Es la dispersión por el agua Los frutos caen al agua y como tienen poca densidad flotan Es el caso del coco Anemocoria Anemocoria El viento transporta los frutos Para ello los frutos tienen unas membranas o unos pelillos que le dan aspecto algodonoso Los frutos alados son los llamados sámaras y los pilosos vilanos Barocoria En el interior del fruto se acumula una gran tensión de manera que cuando el fruto estalla las semillas salen disparadas hasta 5 metros de distancia en todas las direcciones Es una diseminación explosiva Zoocoria La diseminación la llevan a cabo los animales Los animales pueden comerse el fruto o bien pueden llevarlo adherido a su cuerpo Dentro de esta diferenciamos dos tipos Ectozocoria El animal transporta el fruto adherido a la parte externa de su cuerpo pelo o pluma Para ello el fruto debe tener unos garfios por los que se unen al pelo o pluma de los animales Endozocoria El animal se come los frutos y los defeca en un lugar lejano Para ello los frutos son carnosos y jugosos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!